Hoy, nosotros nos encontramos en calidad de dirigente juvenil y comunitario de licencia menores. Una solicitud que lo hiciera la familia del joven Adolfo Hernández, joven que está siendo señalado en las redes sociales como el autor material de ese crimen ocurrido en el día de allá en los civilistas. Nosotros creemos en la justicia dominicana, por eso hoy, lo estamos trayendo por el antedespacho del magistrado Osvaldo Bonilla. Desde aquí, expresamos nuestras condolencias, lamentamos profundamente este origen de crimen ocurrido al secreto, un jovencito honesto, trabajador de la comunidad de los civilistas. Repetimos, creemos en la justicia dominicana y por tal razón lo hemos traído ante el despacho por una solicitud que lo hiciera la familia. Lo estamos trayendo por el antedespacho del magistrado Osvaldo Bonilla.